Cuando un gobierno tiene todo el respaldo del pueblo, es cuando tiene mayor compromiso con ese pueblo. Porque el pueblo está esperando que se hagan las cosas que se necesitan abajo, y no sólo las cosas que se necesitan arriba. Y la gente está dando tiempo, la gente no entierra sus esperanzas, pero la gente está esperando. Y cuando yo le doy a este gobierno todo el poder, le estoy diciendo muy bien, hoy que tenés todo el poder, hacé lo que tenés que hacer. Porque si no lo haces, es que no lo querés hacer. Este es el mensaje. El Estado es el animal que ejerce la soberanía. La constitución dice, el Salvador es un Estado soberano. Está diciendo que el soberano es el Estado. La figura de soberanía es la explicación, la justificación del poder absoluto, total, permanente del Estado en todo el territorio. Esa es una condición mínima. Durante la guerra, el Estado perdió soberanía. Pero hoy, en esta coyuntura, el Estado recupera esa soberanía. Los partidos políticos van a participar. Se hablaba de Claudia Ortiz, de vamos, que podría correr, pero ya ella aclaró que no. Ya ella hizo la... Sí. Tendrá sus razones y serán muy poderosas. ¿Cuáles crees tú que son? Teniendo la suspicacia y el olfato político tú en eso. Ignoro, pero tengo una impresión que ella es suficientemente fría y objetiva. Así como es suficientemente guapa y simpática, también es suficientemente fría y objetiva para analizar la situación. Porque es posible que los partidos políticos participen de manera coaligada. ¿Tú crees que se repite esa historia entonces? ¿Dibugas? No, no. No, en absoluto. No, en absoluto. Pero es que si participan separados, tienen menos posibilidades. Y si participan juntos, también tienen problemas, pero quizás menos. El punto en todo caso es cómo resuelven los aspectos programáticos. Aparte de que en el caso del FMLN, antes de participar, necesita pedir perdón. En el caso del FMLN. No sé si eso está presente en la cabeza de los dirigentes. Lo ignoro. Pero es una cuenta pendiente con la gente. Arena no. No, Arena no. Pero el FMLN sí. Porque la gente esperaba otra cosa. Y ellos decían que iban a hacer otra cosa. Para saldar y bañarse. Quitarse un poco del pasado. No, Arena no. ¡Gracias!